El balance es que hay que respetar el voto mayoritario. No es un resultado bueno para España, ya que Pedro Sánchez no es lo mejor para España. Tendrá además que pactar con separatistas y proletarras para sacar adelante su gobierno, con lo cual no es una buena noticia. Entiendo que los españoles han decidido este resultado y, como he dicho anteriormente, así hay que asumirlo. Bueno, teniendo en cuenta que partíamos de cero, es un balance muy positivo. Vox ha obtenido 2.700.000 votos en España, con lo cual nos colocamos en el Congreso con 24 diputados. Hay que tener en cuenta que nuestro mensaje se ha distorsionado por los medios de comunicación y ya una vez en el Congreso conseguiremos que los españoles escuchen nuestro mensaje en directo. Y eso va a ser muy gratificante, sobre todo porque no se va a poder malear ni distorsionar. Bueno, el Partido Popular ha tenido el resultado que se merece. Teniendo en cuenta que abandonó a su electorado ya hace unos cuantos años, este resultado es lo lógico y lo normal. Por parte de Ciudadanos, es un partido que, de alguna manera, ha sabido hacer su jugada y, bueno, el resultado tampoco ha estado tan esperado. Al final, somando los votos del Partido de Ciudadanos y de Vox, es lo que se ha quitado el Partido Popular. Lo que ahora no es de recibo es que haya dado ese cambio de estrategia y nos haya puesto a nosotros en el punto de mira como partido ultra cuando hace unos días nos estaba apoyando, con lo cual tampoco es de afiar al Partido Popular ya. Bueno, Segovia lleva 16 años gobernada por Clara Luquero, por el Partido Socialista y en estos 16 años la gestión ha sido absolutamente nefasta. Tenemos una ciudad con unos impuestos muy caros. En Segovia, en los últimos 8 años, han subido los impuestos un 400%. Esto, unido a las grandes pretensiones del anterior alcalde de Segovia, Pedro Aragüetes, con el famoso CAT, es lo que ha hundido la gestión del Ayuntamiento de Segovia. Por otra parte, los ciudadanos hemos perdido los servicios mínimos y básicos que tiene que dar un ayuntamiento, que es, por ejemplo, el agua, es la pavimentación, es la limpieza de las calles y eso es una demanda real. Yo he estado reunida con asociaciones de vecinos, he estado reunida con empresarios en el polígono de Antoria, en el polígono de Cerro y la queja común de todos es el abandono del Ayuntamiento de Segovia en cuanto a, insisto, limpieza, alcantarillado y demás. Entonces, yo creo que un ayuntamiento está para dar servicios a los ciudadanos, insisto en esto, que es lo básico y que si yo pago la tasa del agua carísima, cuando abra el grifo por lo menos me la pueda beber, no tenga que comprar agua embotellada o que si yo tengo que llevar la basura al contenedor, tenga un sitio donde pueda meter la basura porque no hay una frecuencia de recogida de basuras. Entonces, eso es lo mínimo y lo básico. Creo también, por otra parte, que hay agenda cultural en Segovia, que es importante, pero esto hay que gestionarlo también de otra manera. Es decir, desde mi punto de vista, yo soy autónoma y desde mi punto de vista hay que siempre tener en cuenta los ingresos y gastos que se tienen en un negocio y esto se puede trasladar perfectamente en un ayuntamiento. Entonces, hay una serie de prioridades, insisto, que son las que el ciudadano necesita y después lo demás. Bueno, esto es un problema que tendrá que resolver Clara Luquero y el Ayuntamiento Socialista. Es muy difícil dar una salida a un edificio así, teniendo en cuenta la inversión que se hizo y la cantidad de sentencias que se han perdido. Nos ha arruinado a Segovia. Este edificio nos ha arruinado. Es una obra exagerada para Segovia. Yo creo que es un tema incluso personal, hasta de un ego propio, de alguien que quiso en su día quedarse ahí reflejado. Y entiendo que la solución es muy complicada. Sinceramente, propuestas podríamos hacer alguna, pero es que no sé si serían viables. Porque qué empresa va a instalarse ahí cuando es tan difícil de mantener en gastos. Es muy complicado. No sabría decirla. Se lo tendría que preguntar a la señora Clara Luquero. Bueno, desde el Ayuntamiento yo creo que es algo que tendría que haberse solucionado hace mucho tiempo. Porque es verdad que hay unas fechas muy puntuales en las que siempre sucede lo mismo. Por lo tanto, se debería de haber previsto ya, hace tiempo, la opción, evidentemente, de aparcamientos. Es decir, es tan fácil como eso. Se hablan de los parkings en la periferia para que, de alguna manera, a través de lanzaderas, se pudiera llegar al centro. Podría ser una opción, pero yo lo que creo es que hay la posibilidad incluso de que haya parkings dentro de la ciudad y que cuando esos parkings se llenen, pues efectivamente, pueden ser los aparcamientos con lanzaderas. Pero el problema está, desde luego, lo que no se puede consentir es que en Segovia, cuando hay un puente o un fin de semana fuerte, como ha pasado hace nada, se corte la ciudad y ya aquí no entre nadie y el turismo se vaya decepcionado y enfadado. Alternativas siempre hay, siempre hay, pero lo que hay que tener son ganas de gestionar bien, insisto en esto. Nosotros tenemos un estudio y vemos que, y en este estudio que hemos consultado además con una persona que viene conmigo en las listas, que se ha dedicado a ello, y el problema fundamental es la depuradora. O sea, hay que, en el verano, en el invierno todavía, bueno, se puede beber, pero en el verano el agua sabe mal, pues porque baja el nivel del pantano y tiene muchas impurezas. Esto se arregla echando las sustancias oportunas, pues para que sea salud, para que se pueda beber. Pero yo creo que es un problema, vamos, creo no, es un problema simplemente de poner interés y que haya una buena depuración del agua. Es que no se entiende cómo, estando al lado de la sierra, tengamos este agua, cuando en Madrid hay un agua muy buena, que abres el grifo, y es un agua que tiene un buen sabor, y aquí, sin embargo, tengamos que incluso comprar agua mineral. Es que no creo que sea tan difícil de solucionar esto. Bueno, yo es que desde Vox pensamos que la política de la mujer, si se refiere usted concretamente a la ideología de género o los apoyos a estas asociaciones que hay, nuestro partido es muy claro en cuanto a que hay que gestionar también y hay que saber a quién se ayuda y cómo se ayuda. Es decir, a las mujeres apoyarlas cuando hay un problema real, estamos en contra de la ley de violencia de género, no estar por esta, sino porque es anticonstitucional, y entendemos que es una ley que no es justa, ya que solo está, y nada más que está, beneficia, digamos, a las mujeres cuando puede haber casos de hombres o de niños en los que también puede haber una cobertura. Entonces, a mí no me gusta centrarnos sobre las mujeres, es decir, yo creo que hay, como he dicho anteriormente, más colectivos que pueden también necesitar ayuda, pero yo creo que llega el momento en que no hace falta hacer tanto hincapié en el tema de las mujeres, es decir, porque yo creo que ya hemos conseguido muchos derechos, insisto, y no es necesario más. Sobre el tema del PAIS, estuve la semana pasada precisamente reunida con los constructores y yo nos decía que, lamentablemente, durante estos años, que son ya 10 años los que está paralizado el plan, una de las causas ha sido porque la Junta de Castilla no ha estado gobernada por el Partido Popular y el Ayuntamiento de Segovia por el Partido Socialista, lo cual es penoso porque no ha primado el interés, sobre todo. Y en cuanto al PAIS, pues realmente es necesario y urgente que ya salga adelante porque ha supuesto, efectivamente, la paralización de toda Segovia, en realidad. Yo creo que es muy probable que para dentro de seis meses, como mucho un año, esto salga adelante y, bueno, yo creo que el plan está bien estructurado, lo único que, ya digo, este retraso es debido por esos diferentes gobiernos. Bueno, yo creo que Vox tiene que ser muy prudente y muy modesto. Yo espero que, por supuesto, entramos en el Ayuntamiento. Nuestra idea es tener un resultado aceptable en cuanto a que podamos ser dos, tres concejales y, incluso, bueno, quizá algo más, no sabemos en un momento dado qué puede suceder. Pero, sobre todo, nuestro objetivo es que sujetar y que los votantes que nos votaron las generales sigan confiando en nosotros y así poder aportar al Ayuntamiento todas nuestras propuestas. Yo creo que no. Yo creo que el votante de Vox es un votante convencido. El votante de Vox vota en conciencia y el votante de Vox que ha votado en las elecciones generales no va a cambiar ese voto. Lo que puede pasar, muy probablemente, es que el votante del Partido Popular que votó en las elecciones anteriores del Partido Popular se dé cuenta de que, al final, los han vuelto a engañar por el discurso cambiante de Pablo Casado y vote a Vox. Por lo tanto, creo que vamos a salir beneficiados. Habrá que ver el resultado. Habrá que, primero, sentarse y analizar los resultados, sí. Desde luego, con quien nosotros nunca pactaremos es con un partido de izquierdas. Eso es indudable. Y no quiero, tampoco, adelantar algo más. Nosotros lo que haremos, desde luego, será, por el bien de Segovia, sacar adelante un posible pacto, el que creamos más conveniente. Y, como he dicho, yo creo que voy a ser muy cautelosa porque son unas elecciones especiales en cuanto a que, después del resultado a nivel nacional, no sé si es tan cierto que se pueda trasladar a nivel local. Entonces, prefiero ser muy cautelosa y, como he dicho, esperar. Yo pido el voto a los segovianos para Vox porque voy a ser la mejor alcaldesa para Segovia porque considero que hay que bajar las tasas, los impuestos y que la gestión del dinero de los segovianos debe estar en buenas manos y, sobre todo, gestionar con sentido común. Por lo tanto, pienso que es la mejor alternativa para Segovia. Insisto, bajada de impuestos, el sabor del agua, el considerar que hay que, por supuesto, traer empleo e industria. Por lo tanto, vota Vox.